Y las patas arriba y arriba, presentando el nuevo pasivo de los chicos de la guía Que es así, sígueme Con los chicos de la guía que loca, 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 re Loca, 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 loca Esa es cosa la bonita para ti Para que bailes quiero ver que me muevas así Este pasito todo el mundo puede seguir Voy a sentarte pero tú solo miras a mí Sígueme conmigo conmigo Sígueme, sígueme en este pasito Sígueme, 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 te gustará Sígueme, sígueme, damos la vuelta Que el acordeón empieza a sonar Escucha ¡Gracias! ¡Gracias!